vamos a montar unos suplementos de manillar esto va a hacer que el manillar aumente su longitud 9 centímetros vienen unos puños de espuma y unos tapones de plástico cada pieza hace 45 milímetros de longitud lo primero es quitar los puños antiguos con una maza de nylon vamos dando golpes hasta que entre he cortado un poco los puños para que queden a la medida de los de serie montamos los puños y los tapones ahora hay que desmontar todo lo que os voy indicando para desplazar la maneta de freno, el timbre y el acelerador hacia afuera para que nos sea más cómodo y y y y y y y Aquí faltaría montar unas gomas un poco más largas. Volvemos a montar todo en su sitio. Y ya tenemos un manillar 9 centímetros más ancho que originalmente. Os dejamos los enlaces de compra en la descripción. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias. Gracias.